Y vos definás la persona más envidiosa que conocí en toda mi vida, tan envidiosa que te creaste una cuenta falsa para valdear a Margarita. ¿Crees que no me di cuenta? Y como no somos amadas, las chicas sin suerte tenemos que hacer algo para que no saben. Vos no lo entendés porque vos tenés suerte. Vos vas caminando por la vida y los tipos caen como tarados. Pero yo no tengo esa suerte, ¿sabés? A mí no me miran, no es lo que hacen por mí. Entonces yo la tengo que pelear. Porque así son las cosas para las minas que no tenemos suerte. Para las chicas sin suerte ser amadas es un trabajo, un esfuerzo. Hay chicas que son amadas con solo existir. Otras tenemos que remar, remar, pero que nos miren un poco. Me da envidia ver como otros logran su meta, mi meta. Que otros superen ese miedo que yo no puedo superar. ¡Suscríbete! ¡Gracias!